No tenés antiyudoral, no sabés la hora, no sabés el día, vivís en la luna. ¿Y vos qué vas a hacer acá? Y... voy a ver si termina mi casa para este año, estudiar... ¿Y cómo está eso? Está muy rico, paso rico, vamos, vamos, te pega, está muy bueno, está rico. ¿Pero qué haces durmiendo así desnudo? ¡Rico! Vos dale, dame la tabla. Dale, vamos, ¿viste? Ah, no tenemos todo el día, loco, pero la mierda, ¿no, tío? Si querés estudiar, volver a Montevideo y todas esas cosas, tenés que terminar la casa primero. ¡Eh! ¡Oh! ¡Pará, loco! ¡Pará, qué estás haciendo, Rafa! Ahí es un carongo, loco, no encontré ninguno, ¿no? En invierno, loco, en invierno no sale. ¡Ah, loco, en este clima, loco, así como está, yo si soy yo, no sé cómo sale, loco. ¡Ah, loco, en este clima, loco, en este clima, loco, así como está, yo si soy yo, no sé cómo sale. ¡Ah, loco, en este clima, loco, en este clima, loco, así como está, yo si soy yo, no sé cómo sale.